...un sitio, no viste a poner, que fueran cuando estés a atornar, le ponen todos los sitios. Bueno, pero vamos a estar claros, o sea, no está pasando nada allá con la tormenta, ¿verdad? No, 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 no. Esta tarde llovió. No, 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 no. Ah, pues pasa que esta tarde llovió, y cuando llueve se hacen unos charcos. Hay una zona como siempre vulnerable. Sí. Que ya la ONAMED y el Centro de Emergencias han dado las indicaciones de vida para que la gente tome precauciones, pero hasta ahora simplemente es mucha lluvia. Ya lo saben. Voy, buenas. Hello, buenas. ¿Cómo tú estás? Háblame de esto, de los hombres chapeadores. Ay, a mí me pasó una, es cuando yo estaba en la universidad. ¿Qué te pasó, te chapearon? No, 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 yo no sé quién chapea quién. Pero cuéntame la historia, ¿cómo fue la música? Yo tuve un novio cito, y ya me dijeron que él era el que me había chapeado. Pero ya tenía un tiempocito junto, como un buen alguien, y el muchacho nunca me había pedido. Yo pagaba cena, todo muy bien. Vea, a mí se me zafó, dice que me había sacado un palo de 5.000 pesos. ¡Oh! ¡Qué fija! ¿Y qué pasó después de eso? Bien por ti. ¿Estás lleno de la relación? Bien por ti. Mira, mi amorito, pero mira, te voy a dar un dato, mi amor, te voy a dar un dato ahora. Oye, esto y no juego, tengo la información, Raulito, por favor, lo más reciente, en cuanto a relaciones de hombre y mujer, que tiene que haber algo muy, pero muy consensuado, para producir ese acto amatorio, porque si no, se puede catalogar como violación. ¿Cómo así? Pero Dios mío. Señores, pero es complicándose la humanidad que está todo el día. Tú sabes que lo que estamos hablando ahorita del gimnasio, lo voy a meter en rojo aquí, que lo son como de pozo aquí. ¿Que tú hablas como de pozo? Sí, eso es lo gimnasio 100% real. ¡Ay! Sí. Tengo para decirte lo que sí. Y lo grande es que ellos, cuando están desesperados, entiendo que están desmontados, yo creo, si tienen un desesperado en Apuria, a cualquiera le tiran. ¿Cómo? Pero tú, yo sé que tu esposo está ahí, pero tú no puedes hablar mucho y eso, pero tú... No, yo le tomo el supuesto de una vez, porque yo conozco que esos hombres no tienen nada conmigo. Está bien, ok. Mira una cosa. No te preocupes por eso. Está bien, pero tú, tú, tú lo dices por experiencia propia. Porque tú lo has visto. Porque tú lo has visto, te lo han contado, ¿o qué? Lo he visto y también lo he vivido. ¿Qué te pasó a ti? ¿Alguna amiga tuya o cercana? Sí, una amiga también cercana. Pero Andy, o sea, tú estabas de gimnasio y el entrenador te... No, ellos comienzan, tú te das cuenta, porque ellos comienzan, un recato a la cabeza, y ese día, como digo Correa, Andy, que como que... y como siempre te entrenan, ese día y tú lo anotas y tú dices, pero ¿qué te pasa? Porque tú estabas como cansado y... Y entonces comienzan como, no, no, las cosas son miliares. Ay, mi madre, pues entonces todo lo que se ha narrado aquí es verdad. Correctamente. Esto es al dedillo. Mira, mi amor, entonces, oye lo que te voy a dar, el dato que ha salido hace apenas dos minutos. En Australia, hay una ley que exige que antes de tener sexo, ambos participantes deben decir en voz alta, clara y precisa, si yo quiero, o si no, es violación. Ay, ¿pero qué no? Porque hay cosas que con la mirada de la gente, ¿sabes? Bueno, mi amor, pero es una ley en Australia, ¿qué hago? Yo te estoy dando el dato. ¿Pero no suerte que estamos en Dominicana? ¿Eh? ¿Pero tú vayas? ¿Pero no suerte que estamos en Dominicana? Sí, exactamente. Pero, tú sabes, es como para evitar problemas, ¿eh? Como que eso. Entonces, como, sí, yo quiero. Oye, eso. Y todavía uno tiene que escucharlo. Y entre los dos, es como que haya una... Es como que hay un consenso, realmente. Un aprobado. Un día va a tener que grabarlo. Eso no es, eso no es, eso no es, es decir, tú te has acostado con tu marido, y tú te diste la vuelta, y él se escuchó. ¡Ey! Y el tonoció. Y, ay, ni sin hablar, ni nada, ni nada. Ese niño, esa mano. Eso tiene que ser consensuado. Y si es muda, ¿no? Entonces se van a tener que filmar. ¿Y quién, quién consta de que en realidad fue así? Bueno, no sé. Es la palabra de uno contra el otro. Y si es muda, ¿no? Dios mío. También es un problema. Es más, esa ley se va a caer. Sí, es que se lo va a caer. Sí, es que se lo va a caer. Tienes razón, sí. No se puede ser mudito en ese país. ¡Ay, mi madre! Es bonita, pero ahí va bonita, pero ahí va bonita. Él iba bien, él iba bien. Mudito, mudito. Mudito, ¿qué es lo que son los muditos? Yo no sé. Ah, bueno, sí, es un hombre tan culto como tú, que siempre dice palabras, que yo aprendí de mucho una palabra contigo ya. ¡Ay, gracias! ¡Qué difícil! Está bien, mi amor. ¿Qué tiene relación a la vida? ¿El mudito, qué será? Mudito, mudito. A mí me suena eso. Es cuando uno se muda... Señores, ¿qué es algo? Bueno, no, el mudito... ¿El mudarse en una casa chiquita? No. Mudadito. Mudadito. Hay, un mudito recién nacido, un niño mudo recién nacido. No. 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 Un mudito. Mira, yo lo... Ay, Dios mío, pero ustedes... Ay, Dios mío. Yo lo voy a buscar aquí en Google, a ver. ¿Pero preguntar de un Google? No, a un Google, no. Pregúntale en el aire. O pregúntale en el aire, Yoba. Yoba, Yoba, Yoba. Yoba, a la señora que tú pones. Vamos a ver. A la señora que tú pones. Pregúntale la española. A la de Google. Pachambre. A la vieja... A la señora de Google. A la vieja de Google. A la vieja de Google. Oye, pero yo, yo te envíbe. No, pero mira, Betico, el niño bomba, diciendo a la vieja de Google. No, vamos, el niño bomba, Dios mío. Vamos a ver qué responde. Que es un mudito. Vamos. Cuidado. Según es punto wikipedia punto orag. Mudito. Harpo Marx fue un actor de cine estadounidense. Ya no me dejó hoy. Harpo Marx, aunque posteriormente se lo cambiaría a Arthur, se hizo famoso gracias a su papel de mudo con su característica peluca naranja y su... Ah, está correcto. Pero él estaba bien porque haciéndose el mudo se hizo famoso. Pero, espérate, ponlo otra vez, pregúntelo otra vez. Está correcto. Silencio, pues yo voy bien. No, no, porque es bien. Vamos. Es un mudito. Según es punto wikipedia punto orag. Mudito. Harpo Marx fue un actor de cine estadounidense y uno de los cinco hermanos de la historia. Hermanos Marx, su verdadero nombre era Adolf Marx, aunque posteriormente se lo cambiaría a Arthur, se hizo famoso gracias a su papel de mudo con su característica peluca naranja y su gabardina con los bolsillos siempre llenos. ¿Cómo? Ah, pero es lo que era. Era de los hermanos de los hermanos Marx. Que tenía un cine ahí en Independencia. Ah, eso no es algo. Eso, ya estamos hablando de la época de Groucho Marx y esas cosas. No, que no. Y tenía un altita familia. No, hermanos Marx, señores, ustedes no se acuerdan de eso. Brunos, bruna, 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 bruna. Yo he escrito un libro comúnismo uno de ellos. Carlos, Carlos. Carlos, sí, el mejor es que canta pop, bruna. ¡Alto, buenas! No me parece. Muy buenas. Quiero ver. Oye. Sí. Hay que definir bien la palabra de Chapiardo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la chapeadora es la chapeadora, es que se le tira a la persona a desplumarlo, a arrancar el riñón con toque. ¿Por qué definición? A desplumarlo, a arrancar el riñón con toque. Pero mínimo es Jack el destripador. Dios mío, increíble. Ahora está hablando con dolor. Ay, mi madre, Dios mío. Está hablando con dolor. Ay, Dios mío. Cada vez que dices producto rica.